La siguiente obra corresponde a la niña que riega la albahaca y el príncipe preguntó, ¿ya? Así que necesitamos silencio. La siguiente obra corresponde a la niña que riega la albahaca y el príncipe preguntó, ¿ya? Muy rico, ríquete rico. Señor príncipe, ¿qué de usted salir? Estamos en las presentaciones. Su magistrado, el príncipe pide que lo perdone, pero no puede salir, porque está haciendo príncipe. Sí, Xofa, 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 Xofa. Sí, para cuatro años. Vamos, no, pero espero nada. No, 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 no. No, 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 no ¿Cuántas estrellitas tiene el cielo? ¿Cuántas estrellitas tiene el cielo? Paje, Paje, señor Paje, ven acá. ¿Cuánto es mi príncipe y señor? Paje, la niña, niña, ¿cuántas estrellitas tiene el cielo? Yo no sé. ¿Cuántas estrellitas tiene el cielo? Pues no lo sé. ¿Qué puedo hacer, señor Paje? Me han burlado. ¿Lo que usted debería hacer, mi príncipe y señor? Es disfrazarse de vendedor de uvas. ¿De vendedor de uvas? Sí, y así podría hablar con la niña, niña. Está bien, sí, por ahora. Uva, 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 vendo uvas. ¿Quién pudiera comprarla? Uva, uva, vendo uvas, cambio uvas por besos, morenita. ¿Así que tú cambias uvas por besos? Sí, un racimito, otro besito, un racimito, otro besito. Dame dos racimitos, ¿no? Que se le hace uno para el padre. Se le hace una buena boca y otro para mí. No, 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 no. La niña, 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 salió a regar la maceta de albahaca y al mismo tiempo salió el príncipe a tomar el pejito de la mañana. A la mañana siguiente, a la hora que cayó caldo, y otro cayó caldo, y otro, y otro, y otro, y otro. ¿Es el que abrigo la vaca? ¿No sale niña? No, la niña no quiere salir. O sea, Irene no quiere salir porque está vendida por un delovo. Y así nuestra príncipe señala en forma de melancolía. que tengo un muero herido de amor herido, muerto de amor no se preocupe usted no se preocupe usted, mi trícipe enseñó ay, que trabajo me he puesto que ver como tiene voy a probar en el aire con eso no se preocupe vendo cuentos, vendo cuentos, vendo cuentos y así nuestro piso es la señora enferma y así nuestro piso es la señora enferma de amor por la niña y llamo a un costejo de sabio para casita cada día tomo así tiene casita de pena vamos a ver ¿Puedes curarme? Por las ramas de laurel y cinta de Santa Inés, que sus males se curen. Y se vaya a necesitar la peña negra y para que se curas de todo caso, se ponga a mi niña. ¿Niña, niña? Sí, con Irene. Irene, vamos a vender las lunas y las cortes. Irene, Irene. Irene, ¿qué era así? Irene, ¿te quieres pasar conmigo? Sí. Gracias. 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 Gracias.